Muy buenos días chicos, hoy vamos a preparar una deliciosa receta de buttercream americano esta es la otra mitad porque ya tengo una mitad aquí y bueno aquí estoy utilizando un poquito como 250 gramos de manteca, voy a utilizar una bolsa y la mitad de la otra de azúcar glass, aquí tengo media cucharadita de sal, 3 barras de mantequilla sin sal, aquí es un cuarto de agua con una cucharada de vainilla, de esta vainilla y la manteca es de esta, ok? ¡Gracias!